el ibex 35 por fin va a terminar la semana por encima del nivel de resistencia clave de los 10.210 puntos va a superar definitivamente este nivel y va a enfilar el camino hacia esos máximos anuales que tiene en los 10.645 puntos antes tiene una resistencia en ese camino hasta este nivel en los 10.400 puntos pero las cosas han mejorado mucho para el ibex 35 y también pintan muy bien para el resto de bolsas europeas que de cerrar así sumarían la séptima semana consecutiva en positivo por lo tanto buen tono en las plazas del viejo continente y también en eeuu que parece que ha recuperado las subidas el tono favorable en las últimas jornadas eso a pesar de una semana que ha tenido dos acontecimientos importantes y preocupantes ese rescate del fondo monetario internacional a argentina con toda la situación preocupante en torno a la divisa argentina y a la presión en las distintas en distintas empresas con intereses en el país y también esa otra situación muy preocupante esas tensiones entre irán y eeuu después de que eeuu haya abandonado finalmente el acuerdo nuclear con irán y cómo ha afectado todo esto al petróleo con las fuertes subidas que ha vivido el crudo a lo largo de esta semana han sido dos acontecimientos preocupantes que las bolsas han obviado también han obviado las tensiones cada vez mayores en el ámbito político en italia parece que al final el movimiento cinco estrellas y la liga norte van a alcanzar un pacto y parece que esto no preocupa tanto los mercados como cabría esperar ha habido cierta tensión en el fusimid y en los bonos italianos a lo largo de la semana pero prevalece sigue dominando la tranquilidad a estas horas los futuros estadounidenses suben un 0 2% tranquilidad también al otro lado del atlántico en cuanto a la agenda de la jornada hoy va a hablar mario draghi desde florencia nos espera que digan nada que resulte determinante y desde el punto de vista empresarial estamos pendientes de compañías como arcelor mita el buen comportamiento sube un 3% tras anunciar una mejora del 20% en su beneficio trimestral osa sirva y hermoso que sube en torno a un 6% después de una mejora de recomendación de sociedad general por cierto después del batacazo de ayer de día hoy rebota pero con mucha timidez sube a estas horas menos de un 2%